Ahora en tema de salud, los profesionales de la salud de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas y OYMES difundieron las conciencias sobre la importancia de la higiene dental para los jóvenes con su evento Verano de Sonrisas. La clínica gratuita ofreció a niños de 3 a 17 años servicios preventivos que incluyeron limpieza dental, exámenes e imágenes de rayo X y tratamiento con fluoro. Algunos padres dijeron que era una bendición financiera. La clínica Summer of Smiles le dio a las familias un descanso muy necesario en sus billeteras en un momento en que dicen que más lo necesitaban. Los estudiantes de último año de UAMS, Whitney West, dice que la clínica ofreció más que solo servicios gratuitos a los pacientes, dando a los estudiantes como ella la oportunidad de obtener experiencia práctica antes de emprender sus carreras. Enhorabuena para quienes recibieron estos servicios.